Amigos de Locos por el Claudio, aquí en el 18 aniversario del Club K999 de la ciudad de Celaya, nos encontramos este subwoofer de la marca B2, en medida de 24 pulgadas, tiene doble bobina de 1 ohm, tiene doble bobina de 1 ohm, maneja 5000 watts de potencia RMS, y lo tienen en esta caja acústica, entonada a 31 hertz, y alimentado por este amplificador Wolfram de 4500 watts RMS, de hecho son las primeras pruebas que le están haciendo a este subwoofer, habíamos visto los 32 de Rock Series, pero nunca los hemos visto funcionar, este es el de 24 pulgadas, aquí lo tienen sonando, en una Jeep Patriot, y alcanzamos a ver las entradas de tierra y corriente, son dos tierras, y dos corrientes, con lo que alimentan ese amplificador, ahora si, vamonos con un demo, para que se den una idea de como se escucha, aquí vemos que pegó 150 decibeles, en la categoría de rey de la calle, a 31 hertz, y la gente se escucha, 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 Se ve bien, chicos, como... ...excursiona ese sucumbre... ...y hacer sexo de la lámina. Tenemos el par. En un futuro tenemos pensado meter el par con un brasileño un DC 12K o tenemos el pit por un 20k en una pared. Ok, pues ojalá y coincidamos Si lo haces para poder tomar otra vez el video Ojalá, nos vemos Felicidades